... Por favor, vamos a empezar que se nos calienta la cerveza, venga. Buenas tardes, daros la bienvenida a una nueva edición de Tapas Artí. Ya llevamos dos años y pico viéndonos cada dos meses aquí. Y hoy tenemos una temática que a todos nos interesa bastante, como es la gastronomía. Y vamos a ver un poquito qué es lo que se puede hacer en redes sociales. Cómo todo eso del social media y el social media marketing puede ayudarnos a desarrollar nuestro negocio en el sector de la gastronomía. Vamos a empezar haciendo un repasito y un agradecimiento a nuestros colaboradores. Como siempre contamos con la presencia de República, que es este sitio en el que desde hace ya bastante tiempo celebramos todas las ediciones de Tapas Artí. Pinedo nos va el soporte técnico que permite que todos estemos tuiteando y estemos compartiendo nuestras opiniones. Futura es el encargado de que tengamos, además de la red Wi-Fi de República, otra red que se llama Tapas Artí. La clave es, o sea, la contraseña es jamón. Repartimos un poquito entre las dos. Hoy Visión se encargan del equipamiento técnico y Duir Socias son los culpables de que tengamos a la entrada ese tótem. En esta ocasión repetimos con Inés Rosales y tenemos la incorporación de Jamones Enrique, que van a ser los encargados de que luego toda la parte de networking sea mucho más elevada. En esta ocasión también tenemos la colaboración de Evernote. Y bueno, pues han tenido la deferencia de regalarnos 10 cuentas premiums que vamos a sortear entre hoy y mañana. La idea del sorteo es que os tenéis que descargar la aplicación de Evernote Full. Y desde esa aplicación tenéis que crear una nota, añadir una fotografía de lo que está pasando aquí, y tuiteadlo con este hashtag, ¿vale? Conteante Evernote. Mañana haremos el sorteo y os lo comunicaremos a los 10 ganadores de las cuentas previas. Como pequeña introducción a todo lo que vamos a estar hablando aquí durante una hora larga, vamos a hacer un pequeño speak de cómo funciona Twitter y cómo, desde el punto de vista de la gastronomía, las empresas pueden aprovechar esas funcionalidades que tú te pones en nuestras manos. Fijaros, que no os marees con esto, es que es mucho más sencillo de lo que parece. ¿Qué relación encontráis entre esa imagen y esa fórmula? Versamente inquieta. ¿A alguien se le ocurre qué relación, qué elemento en común puede haber entre esa magnífica hamburguesa y la fórmula que hay más abajo? ¿A alguien se le ocurre qué relación, qué elemento en común puede haber entre esa magnífica hamburguesa y la fórmula que hay más abajo? Venga, a ver, los clásicos, que se lance. ¿A nadie se le ocurre? Bueno, la relación, como os podéis imaginar, es Twitter. Cuando nosotros escribimos, cuando estamos en un sitio como el Café de República y nos ponen por delante una hamburguesa como esa, puede suceder que nos dé por tuitear algo como situación inquietante en República Café. ¿Me comerá ella a mí o me la comeré yo a ella? Y enlazo la fotografía. A partir de ese momento puede empezar a producirse una serie de interacciones, de retuits, de menciones sobre ese tuit, sobre esa publicación, que tiene como consecuencia la fórmula que veis abajo, que es que la visibilidad y la capacidad de alcance de esa publicación se multiplica exponencialmente. Como vamos a ver muy brevemente en un ratito, esta fórmula de abajo se corresponde con la audiencia que puede llegar a alcanzar ese tuit. Cuando yo emito un tuit como este, en principio, en función del número de seguidores que tengo, tengo lo que denominamos el radio de impresión propia. Yo publico una publicación, yo publico un tuit y eso va a llegar a una serie de personas que coinciden con el número de mis seguidores. Es lo que llamamos visibilidad natural orgánica, que es la visibilidad que Twitter es capaz de dar clic por mis propios medios. En el momento en el que dentro de ese radio de impresión empiezan a producirse interacciones y usuarios que son seguidores de la cuenta desde la que publico la fotografía de la burguesa empiezan a interactuar con ese tuit, se produce lo que se denomina un crecimiento radial. Es decir, comienzan en base a esas interacciones a darle acceso, a darle visibilidad a seguidores que en principio no eran seguidores míos. Por lo cual, se produce el efecto de que, por decirlo de algún modo, la audiencia que tenía acceso a mi publicación empieza a multiplicarse. Eso puede suceder en diferentes grados. A medida que los seguidores de las personas a las que la publicación va apareciendo comienzan a interaccionar con esa publicación, se van produciendo diferentes crecimientos radiales. Es decir, voy teniendo acceso a diferentes grados de usuarios de Twitter que en principio no me seguían a mí. Y eso es lo realmente relevante de Twitter. Nuestra hamburguesa, en principio, era visible para las personas que siguen las cuentas de la que me veo y de repente comienza a convertirse en una hamburguesa internacional y empieza a ser visible para gente que ni siquiera son contactos miembros. Perdón, podemos subir el micro, por favor, que aquí atrás no se escucha absolutamente nada. Vale. Vale. Muchas gracias, Rafael. De nada. Ese fenómeno de crecimiento del que estamos hablando se produce en base a las interacciones. Cada vez que se produce, hay dos tipos de interacciones en Twitter. Las interacciones que me otorgan visibilidad, que son los de Twitter y las menciones, y las interacciones que no me otorgan visibilidad, que es clicar en el enlace o guardar ese Twitter en favorito. Estamos hablando del primer grupo de interacciones. En el momento en que se producen esas interacciones se produce un efecto de resonancia que consiste en el que personas que no me siguen a mí tienen acceso a esa hamburguesa, empiezan a ver esa hamburguesa. Y la fórmula que lo representa es esta, que no es más que el sumatorio de mis seguidores, más el sumatorio de todos los seguidores de aquellas personas que interactúan conmigo. El conjunto de todas esas resonancias es lo que llamamos amplificación, que es igual a la audiencia total a la que puedo llegar. Fijaros que simplemente con un tuit que yo emito, que en principio tiene una audiencia igual al radio de impresión mío, comienzan a producirse una serie de interacciones que amplifican, que pueden llegar a amplificar tremendamente esa radio de impresión. Esta es la clave que tienen que adoptar los establecimientos, por ejemplo, relacionados con el tema que estamos hablando, que se dedican a la gastronomía. Desde el momento en que seamos capaces de provocar, no solo que uno de nuestros clientes tuitee sobre lo que está haciendo en nuestro establecimiento, sino que otros usuarios comiencen a tuitear, vamos a alcanzar una visibilidad que no tenemos por nosotros mismos. Simplemente por terminar y aclarar un par de conceptos, fijaros que es muy diferente y es un error en el que se suele caer, por culpa de las herramientas que suelemos utilizar, es muy diferente el concepto de audiencia del concepto de alcance. Cuando no se producen interacciones, es decir, con esa visibilidad natural orgánica que me otorgan mis seguidores, la audiencia es igual al alcance. En el momento en que comienzan a producirse esas interacciones y aumenta la visibilidad gracias a las acciones que los otros usuarios desarrollan sobre mi Twitch, la audiencia es distinta del alcance. ¿Por qué? Porque la audiencia, digamos que es el total de impresiones, mientras que el alcance es el concepto que se restringe al número de usuarios únicos, el número de usuarios únicos a los que he llegado. Tened en cuenta que entre las personas que efectúan interacciones puede haber seguidores en común. Entonces, el alcance sería el número de usuarios concretos a los que he llegado, mientras que la audiencia sería el impacto global que he tenido, el número de impresiones totales. Estas ideas son las que tenemos que asumir desde las empresas para poder sacarle todo el partido que de verdad le podemos sacar a herramientas como Twitter. Y simplemente por poneros como curiosidad, esto es una representación... Bueno, en la diapositiva anterior tenéis la fórmula final, es decir, esto es muy importante, es decir, yo tengo que ser capaz, yo tengo que olvidarme de seguidores, de impresión y toda esa historia. Yo tengo que ser capaz de saber a cuánta gente están llegando las publicaciones que mis clientes hacen. Y eso se establece a través de una fórmula muy sencilla, que es ese radio de impresión propio, es decir, el original de la persona que publica, más todas las resonancias y amplificaciones que se van produciendo, menos el número de seguidores. Esto es lo que nos permite calcular la efectividad real que tiene una publicación. A través de una serie de programas de formulaciones matemáticas, podemos plasmar eso en grafos sociales y simplemente por poneros un ejemplo, esto es un tuit que se ha publicado con el hashtag de TabahanTuit. Fijaros, todo lo que ocurre a su alrededor son interacciones que van generando visibilidad y las líneas marcan la conexión que hay entre esos mensajes. En este otro caso es un grafo que representa una publicación hecha desde una cuenta completa y todos los nodos que veis alrededor son los usuarios que están interactuando. En la medida en que hay líneas que unen con el origen, quiere decir que han interactuado sobre esa publicación. Lo que vemos aquí, por ejemplo, como curiosidad. Este nodo que está muy fuera de todo, quiere decir que esta persona en principio no tiene ninguna conexión, no es seguidor ni del emisor ni de ninguno de los otros emisores. Esta persona ha encontrado ese tuit por casualidad, haciendo una búsqueda o pinchando en algún hacker. Esto tiene un valor incalculable para las empresas. Es decir, las empresas tienen que empezar a analizar este tipo de datos y con grafos como este, porque lo tenemos como una foto, pero cuando yo me pongo con el ratón aquí encima, me sale el usuario de ese tuit, con lo cual tengo un mapa tremendamente exacto de todas las personas a las que en principio les ha parecido interesante esa hamburguesa que no sabía si me la iba a comer yo o me iba a comer. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a dar paso al debate. Hoy tenemos el lujo de contar con la presencia de Ricardo Pavón, que va a moderar la mesa, y van a ir surgiendo muchos temas sobre los que seguramente tendremos muchas cosas que decir entre todos. Ricardo, adelante. Hola, buenas noches. Menuda clase maestral que acabamos de tener de Carlos, espero que los mayores de ustedes habéis tomado la nota. Bueno, os doy bienvenida al primer Tapas en Tuit de enero, de enero, perdón, ahí, de 2013, y vamos a hablar sobre astronomía y social media. Yo, la verdad, que aparte de ser colaborador del evento, soy un habitual de todas las ediciones que se han hecho en los últimos años, etc. Mi propuesta que le he hecho a la mesa es queremos saber cómo aplicáis vosotros en vuestras empresas, marketing online, estrategia social media, y cómo gestionáis todo lo que tiene que ver con gestión de canales, gestión de multimanagers, etc. Yo creo que la verdad que todos los que venimos aquí, y más un día como hoy, que después más tarde hay que un partido total, que cada vez no tenemos otras cosas y vamos a aprovecharlo, le vamos a sacar muchos jugos. A mí me gustaría sacar una reflexión antes de empezar, cuando me estaba preparando la... Yo voy a pedir al final de la sala, como no tengo poca vergüenza y además tengo confianza, os voy a pedir, por favor, que vayáis a ir todo, ¿vale? O si queréis tomar la cervecita, os voy a explicar. Bueno, estaba reflexionando sobre el evento, sobre la temática, y me llama la atención, me llama la atención que... Perdona, ¿eh? Que yo no tengo la voz más fácil, ya. Gracias. Que estaba reflexionando sobre Sevilla, no cabe duda, que es la ciudad de la tapa por esta densidad. Lo tenemos que ver aquí en Palamela, está perfecto de bares, está perfecto de restaurantes, hay buena gastronomía, hay buenas profesionales, etc. Si esto no lo llevo a nuestra temática, que es el marketing online, la verdad que genera una serie de dudas, porque yo estoy intentando sacar buenas prácticas, buenos ejemplos que poder traerme aquí a la mesa. Quería ver casos de restaurantes que estuviesen aplicando estrategias sociales y apeloteales, es decir, reclutación online, interacción con los usuarios, analítica de los impactos que estaban haciendo, etc. Y sí que es verdad que me ha costado trabajo sacar este tipo de ejemplos. Puede ser porque realmente los restaurantes al fin y al cabo lo que quieren es que su mesa esté completa y su barra esté llena y la importancia que le den a lo que tenéis en el convenio online sea más o menos casa, no sé. Por eso aquí tenemos profesionales del sector que nos van a comentar y vosotros también lo vamos a ver. Os voy a recomendar que desde el primer momento del minuto uno ya podéis estar preguntando, ¿vale? Nosotros os voy a ir sacando temáticas para hacer y... pero bueno, desde el minuto uno estáis invitados a participar. Sin más, ya paso al protagonista de la mesa. Tenemos cuatro perfiles realmente bastante diferentes. Entre ellos, bueno, pues tenemos empresas de sector, tenemos empresas de gastronomía, tenemos plataformas de civilización y tenemos comunidades en torno al sector de restauración aquí en Sevilla. Me he empezado por mi izquierda. Me he empezado por mi izquierda y tengo a Cristóbal. Cristóbal que es de Tampas por Sevilla. ¿Conocéis la comunidad de Tampas por Sevilla? ¿O suena de Tampas por Sevilla o de Tampas por Sevilla o de Tampas por Sevilla? Bueno, es que estaba viendo un poco. La gestión tiene, no sé si me equivoco, 150 páginas de Facebook que tiene de varios restaurantes aquí en Sevilla y con, bueno, con un nivel de impacto de publicaciones con 101.000 me gusta y 251.000 impresiones a lo largo de la semana. Yo creo que son datos que realmente que impresionan. Entonces, bueno, Cristóbal, bienvenido. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hablando y desde el 97 nos metimos en la red de internet. En el 97 nos metimos un periodo que se llamaba Analucía 24 horas que duró unos 8 años, 8 o 9 años. Un periodo donde dejamos un poco el tema de internet y hace un 1 o 4 años nos metimos con el tema de la red social. Prácticamente un amigo que me dijo, tienes que meterse en Facebook, ¿no? Y me decían que a cualquier gente dejamos agregar comunidades. Perdón, perdonad, perdonad a las personas de atrás, pero necesitamos silencio para poder hacer el evento, ¿vale? Gracias. Igual vimos una oportunidad de los señores en muchos sitios, ¿no? No, no es de Tapa por Sevilla, en Arrucha, en Antequera, en Estepona, en Aracena. Tengo páginas web donde tienen más de 2.000. Ahora continuaremos viendo las claves que han conseguido, el engagement que tiene, que ya os digo que son datos bestiales. A su lado tenemos a Lola de Duque. Lola es del Departamento de Comunicación y Marketing de los establecimientos turísticos aquí en Sevilla, que es Gastrosol, que lo conocéis, que está en Metro Sol para Sol, de Puerto de Vizquia y de la Alicantina, que está en El Salvador. Lola yo creo que eso todo nos puede aportar la visión al tener tanto marketing global como comunicación, bueno, pues nos puede aportar toda la visión de cómo realmente una empresa del día a día de aquí de Sevilla que genera beneficios, que genera negocios, ¿cómo lo aplica? Porque yo estoy seguro de que nosotros, los que somos profesionales del marketing online, estamos cansados de ver los casos habituales de éxito, estamos viendo casos ideales, etc. pero yo creo que quiero que conozcáis casos reales y cómo lo están haciendo las empresas aquí. Entonces, bueno, Lola, simplemente tengáte la bienvenida y que nos cuente un poquito cuáles son los objetivos que vosotros como empresa os marcáis al tener en vuestra presencia digital. ¿Cuáles son realmente los objetivos? Si es, pues, a nivel de ventas, a nivel de posicionamiento de marca, a nivel de interacción, ¿vale? Hola, el objetivo es, son todo lo que acabas de decir tú, pero siempre es empatía y compartir, lo básico de la comunicación. Se utilizan muchas cosas, las redes sociales, las páginas web, la publicidad, crear noticias, pero lo básico es eso, la empatía y la comunicación. Está cerca del cliente, conocer el perfil, que si tienen dudas, estar en contacto con nosotros, nosotros con ellos, saber qué quieren, cuándo lo quieren y cómo lo quieren. Muy difícil. Es decir, las redes sociales, por la cercanía y por las fáciles que son, lo que no me crees que son, es una vía de comunicación ideal para esto. Y ya después empezamos un poquito cómo es el día a día, ¿no? Real de una empresa de hostelería, ¿no? Vale. Gracias. Continuamos con la presentación de la mesa. Tenemos a Carlos Yagüe. Carlos es profesional de la comunicación, especializado en como multimanager, y él trabaja en el grupo Acesur, que, bueno, las marcas comerciales más conocidas es como Aceite La Española y Esco Sur, ¿vale? Que seguramente os suene más. Hablando con Carlos un poquito, preparando su participación en la mesa, me contaba que funcionan cerca de 96 mercados internacionales, creo recordar, y la verdad que, bueno, que es una empresa con una orientación global bastante fuerte. A mí me gustaría, Carlos, como presentación, que nos contaras un poquito qué importancia tiene en tu empresa, al ser una empresa realmente con una estructura bastante grande, qué importancia tiene el área en la que tú te mueves. El área online, realmente, ¿dónde se ubica? Y, bueno, aquí es un tío también se marca, al igual que le preguntaba a Lola. Buenas noches a todos. Pues, en una empresa como la nuestra, el área online se ubica básicamente en el departamento de comunicación, aunque el departamento de comunicación tiene relación directa, prácticamente diaria, con el departamento de marketing y también, especialmente, para las estrategias más a largo plazo, con el departamento comercial. Los objetivos de una empresa son adquirir una notoriedad pública, tener una buena reclutación, en este caso online. Y, bueno, es obvio que también lo que sí nos casos también son incrementar las ventas. Y, por eso, tenemos esta colaboración tan estrecha con el departamento comercial. Las acciones que realizamos tienen una parte online y una parte offline que, digamos, la coordinamos de forma conjunta. Muchas gracias. Y, por último, tenemos a José Antonio. Muchos de ustedes os sonarán, porque antes ha estado participando en el proyecto de ISPUM y, bueno, también han sido colaboradores cercanos del evento. José Antonio está poniendo en marcha un nuevo proyecto que se llama Restaurant 50. Tenemos la oportunidad de conocerlo, un proyecto muy interesante, muy ambicioso, que va a poner en marcha, bueno, de hecho ya está puesto en marcha, lo único que le falta a ella es el lanzamiento oficial. Y José Antonio, la verdad, es que tiene el perfil, además de lo que tiene que ver con comunicación, con lo que tiene que ver con marketing, él, sobre todo, tiene una orientación muy clara al área comercial, al área de venta y yo creo que nos puede aportar en ese punto. A mí me pregunta, a la verdad de la bienvenida, José Antonio, me gustaría preguntarte por tu experiencia y por las empresas con las que te relacionas, si realmente se genera negocio a través de medios online, a través de medios sociales, para las empresas con las que tú has participado. Buenas tardes. A mí sí se me oye, ¿no? Si realmente se genera negocio, bueno, internet, a mí me gusta un poco relativizarlo, al final es un canal más en el que tener contacto, en este caso, para mí, de restaurantes con quienes van a ser sus clientes, o quienes ya lo son para seguir fidelizándolo. Entonces, por supuesto que sí. Lo que sí que hay que tener es, bueno, oye, las pautas claras en las que ir accediendo a todo eso cliente para poder ir acercándolo, ¿no? Un poco por contar mi experiencia, el... ¿Cómo te parece? ¿Cuánto cosas interesantes? En un principio, bueno, y Spoon era... es una plataforma, ¿no? En la que acerca empresas que hacen comida, en este caso casera, a personas que se encuentran en un lugar de trabajo y que no tienen tanto tiempo a día de hoy, con lo cual se le acerca que lo puedan recibir diariamente en su lugar de trabajo, ¿no? Lo que... Lo que creo que hoy también no es mucho más interesante es el nuevo proyecto que... con el que... por acuerdo con José Luis llamado Restaurant 50 y lo que ofrece es un producto muy simple, útil para que las personas podamos ir más habitualmente a los restaurantes y de cara al restaurante que se genere realmente de fidelización, ¿no? Que si algo se está notando es que se es muy posible de acercar personas al restaurante pero no terminar de fidelizarlo, ¿no? La sintonía con las empresas acá, en Andalucía, bueno, es que comienzan a tener entrada en el medio digital pero hay que llegar a verlo como un complemento completo a la empresa, ¿no? No únicamente un canal nuevo de publicidad comercial, de marketing sino que realmente va a empezar a modelar en cierta forma todos los procesos internos, ¿no? Con lo cual de él tienen que participar todas las personas que trabajan dentro de ese restaurante de San Valenciano. Una pregunta que quería hacer al público, ¿cuántos profesionales del sector gastronómico o empresario están ahora mismo aquí en la sala? ¿Podéis levantar la mano? ¿Os? Bueno, en cualquier caso siempre me gustaría también aparte de los casos que tenemos aquí en la mesa que podáis levantar la mano y que hagáis preguntas, etcétera, ¿vale? Entonces, vamos a empezar ya con lo que son los contenidos de la mesa lo vamos a hacer de manera dinámica y ya simplemente yo le hago la pregunta y vosotros empezáis a participar. Me gustaría dentro de vuestros propios casos que nos explicarais un poco cuál es la vuestra gestión tanto diaria como estratégica, ¿vale? Es decir, cuáles son los departamentos que influyen en las estrategias de vuestra presencia en medios sociales, cómo se lleva el día a día, etcétera. Sí que verdad que cada uno de vuestros casos son muy particulares y diferentes. A mí, por ejemplo, me gustaría que Cristóbal nos contara el tipo de publicación que genera y sobre todo por qué desdés y por qué cada vez que nos levantamos por la mañana lo primero que vemos es la foto del desayuno que suben desde el Estado por Sevilla y cómo gestionan la hora de publicación, la interacción con los usuarios, etcétera. ¿Vale? Que aquí cada uno nos contéis un poquito de su sorredor a nivel de equipo, a nivel de medios, importancia y resultados, etcétera, que tenéis en vuestras empresas. ¿Vale? Algo breve que es el director que no está previsto, sino que levanto todos en el café y doy los buenos días. Durante un tiempo intentamos poner algo más información o el tiempo, algo, o sea, aportar un poco más al buenos días. Lo estuvimos probando, la interacción de la gente bajaba, pero con un 90%, y volvimos al buenos días y la gente responde desde dónde se ha conectado, o sea, yo me sorprendo mucho porque lo miran y digo, ¿de dónde ir? ¿De Australia? ¿De Nueva York? Y cuando intentamos cambiar eso, no podíamos ir. A partir de ahí son 14 horas diarias, más o menos, porque el último post lo ponemos a las 11 de la noche contribuyéndonos. Esa es mi día 14 horas y subiendo más de 50, 50, a ver, es que yo creo que aquí en el público no tienen muy bien cogida todavía la visión de cuál es tu modelo de empresa, que la verdad es que es muy interesante y me gustaría que quedase claro. De la etapa por Sevilla, además de gestionar lo que es de etapa por Sevilla como tal, que ya lo digo, que es una comunidad muy interesante, de la más potente que existe aquí en Sevilla, además gestiona cuántos perfiles son más o menos de páginas después de ir a una empresa. Los 50 problemas que se han presentado en la provincia las circunstancias van a ver más de 50 mil habitantes y las 30. O sea, Antequera, Linares, El Puerto Santa María, Cádiz, tenemos páginas que no todas tienen que ver con la economía y le pueden especializar. Yo tengo una máquina de un bebé que no me gusta un poco y tengo 10.000 seguidores. Vale, entonces, pero además de tener esa, ya me ha dicho que publica, etcétera, pero cómo es la relación que tú tienes, imagino que es una relación directa por el cliente, él te pasa los contenidos, hacéis algún tipo de briefing que indirectamente lo generáis vosotros, vosotros tenéis la responsabilidad, etcétera. Básicamente, los contenidos de los clientes lo generamos nosotros. Es decir, desde la fotografía, los textos, la receta de nuevo, que nosotros no somos muy de fuerza, ¿no? De todo eso lo vamos preparando nosotros. Esa es la comunicación que nos permite hacer los retos que sí es que nos piden. Los retos son los que llevamos el día a día de cada uno de ellos en nuestra mente. Por favor, os pito una ayuda desde allí del final que podemos seguir en el evento, ¿vale? Por favor. Gracias. Bueno, pues voy yo. A ver, la empresa para la que yo trabajo, con la que trabajo, son tres establecimientos austeleros, como ha dicho Ricardo, cada uno tiene su perfil. En la empresa no hay un departamento de comunicación exclusivo que solo lleve redes sociales, edición de web y publicidad, por decirlo de alguna manera, no hay, esa figura, en un trabajo compartido entre todos. El peso gordo del trabajo, por decirlo de alguna manera, se lleva entre dirección y yo, después, sobre todo, edición, la edición de web y la actualización de Facebook, Twitter, lo lleva la compañera Belli, y entonces, entre todos, hacemos todo. toda la empresa, toda la empresa, quiero decir, desde el cocinero hasta la dirección, colabora en la puesta al día un poco de nuestras redes sociales, nuestros perfiles, porque si el cocinero hace un plato X y hace una foto con su móvil, la manda para que le llevamos al Facebook. Esto es inmediatez y esto es también crítica y es positiva y negativa. Lo digo porque, por ejemplo, el otro día nos dijeron, por favor, hacer fotos más buenas. La comida está muy buena, los locales son muy bonitos, pero las fotos... Vale, aquí ya es o inmediatez o calidad. Nosotros, confundidos o no, no lo sé, optamos por la inmediatez dentro del tiempo que tenemos para dedicarle a este tipo de actividad dentro de la empresa. ¿La forma de herramienta que utilizáis partida a día que son las herramientas del móvil, la play o partida a día? Bueno, se hace desde el móvil, se hace desde la oficina, las noticias las que vemos nosotros, si hay algún tipo de promoción o de... Por ejemplo, en el muelle cuando viene algún barco estupendo o el Galeón cuando vino hacemos la fotografía e informamos de que incluso hasta de los horarios de la visita del Galeón no solamente publicamos noticias nuestras de que buenos somos que bien lo estamos y que bien lo hacemos, ¿no? Intentamos un poco también incentivar las cosas que hay en la zona, claro. Y... Y bueno, pues nada, somos nosotros mismos, no hay ninguna persona especializada en el tema, intentamos eso, intentamos el compartir la empatía e intentar conocer la gente que nos visita que no nos visita y que nos conoce o no nos conoce llegamos a sitios porque por ejemplo nosotros hemos tenido eventos de gente que ha venido de América a casarse a Puerto Delicia en el muelle, ¿sabes? O de Alemania. Utilizamos también, por ejemplo, cuando yo como comercial pero yo también comercializo zonas. Si alguien me pide información sobre el procedimiento a algún menú o algo, yo siempre aprovecho para meter el enlace de fotos de Facebook de celebraciones si esa persona busca una celebración. Así ya consigo que esté en Facebook, que vea las fotos de Facebook y que ya se haga amigo de Facebook. en Asesur tenemos varios perfiles. Los dos principales comerciales son la española y Kosur. A cada uno de los perfiles le intentamos dar una marca diferente. Kosur es más campo, es más tradición, es más cocina, más receta, mientras que la española es una marca mucho más internacional, con un virgen extra más elegante, más de marca España, más de sentir lo nuestro. Bueno, pues estas líneas argumentales que tenemos para cada uno de los perfiles lo intentamos que se refleje en el día a día. El trabajo diario lo llevamos a cabo desde el departamento de comunicación y trabajamos con una agencia para que nos solvente los detalles más técnicos y más especializados. En lo referente a las publicaciones, intentamos sobre todo dar contenido propio. Yo creo que actualmente lo que agradecen de verdad a los fans es el contenido propio. También intentamos lo primero vender imágenes atractivas porque recibimos cada día cientos de impactos diarios, especialmente en redes sociales, y si tú tienes un mensaje bueno, se puede perder por una mala transmisión del mensaje. Así que para captar la atención de nuestros fans en este caso, siempre intentamos acudir a imágenes atractivas, algo que les pueda seducir. Intentamos evangelizar con nuestro trabajo en toda la empresa y como comentaba, el perfil más internacional que es la española, pues tenemos una sesión que es la española por el mundo y yo siempre que algún comercial viaja le doy alguna miniatura de 20.000 litros de aceite de oliva para que haga alguna foto en algún lugar emblemático de alguna ciudad a la que vaya. Y así la gente, eso es una cosa que nos está funcionando bastante porque a los fans les gusta ver un producto que ve en el lineal del supermercado que lo tiene en su casa, les gusta ver con la torre Eiffel de fondo en Nueva York, pues eso, la verdad que es algo que vemos que funciona. Medimos diariamente todas nuestras acciones, tanto especialmente en Facebook y en Twitter y bueno, a base de equivocarnos muchas veces, de aceptar algunas otras, pues ya sabemos lo que más o menos les puede gustar a nuestros consumidores. Nosotros realmente las acciones que hacemos es para crear comunidad para que visiten realmente a los propios restaurantes, nosotros no tenemos un restaurante propio. Sí que nos basamos en la conversión, o sea, siempre se dice que una imagen vale más que mil palabras y sobre todo para comer, ¿no? Entonces, hacemos mucha fuerza realmente en las imágenes, pero bueno, yo es que aquí aportar, que acciones como impresa para que visite nuestro restaurante. ¿Qué tipo de acciones para que vaya a hacer el lanzamiento vaya a hacer en medios sociales? Vale. Principalmente, sí, nosotros lo que tenemos que al final es captar usuarios para que le interese visitar restaurantes. Yendo directo, nosotros tenemos dos perfiles muy diferenciados, uno es el profesional y otro es el personal, ¿no? El profesional será muy offline, lógicamente, incluyendo directamente en departamentos de recursos humanos y colegios profesionales para personas que comen fuera. Y sí que el online el que puede dar más juego, ¿no? Y va directamente a ese estilo de vida de la persona que le guste comer, la unión va a ser con blogueros que realmente sí que son de la ciudad y tienen una comunidad ellos propios, ¿no? Para ver cómo encajamos haciendo el co-branding entre ellos y nosotros para acercar realmente a las personas a los virtuales. Bueno, yo la primera conclusión que saco y mal le duela al trono oficial del TAPA que es Álvaro Ormos, estamos viendo que realmente lo que son estrategias a nivel de marketing online y en canales en medio de social media estamos viendo que realmente es poco o es poco o es casi nulo. Ahora, ¿eso es bueno o malo? Esa es la realidad y por muchos post evangelizadores que veamos por muchas recomendaciones etcétera esta es la situación real. Ahora, por rebatirle un poco a Álvaro y introduciendo ahora la nueva pregunta me gustaría que no sé la cantidad de restaurantes que habrá en Sevilla realmente. Sí, 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 sé que hay mucho. Sí, sé que cada vez más restaurantes van a tener abiertos perfiles en medios sociales. El que haya estado primero seguramente tenga una pequeña victoria hecha respecto a la competencia. Conforme se vayan sumando uno y otro y todos suban sus mismos platos y todos digan lo bonitos que son y todos digan que precio más bueno tengamos algo está fallando porque entonces estamos otra vez volviendo a esa promoción y a esa publicidad que hacíamos anteriormente. me gustaría saber a nivel de identidad digital es decir qué aportamos de diferente al usuario qué aportamos de diferente para que realmente podamos construir esa comunidad fiel a nuestra marca que interactúe que comparte que recomiende y bueno cuáles son esas claves de propuesta de valor para crear una identidad digital fuerte en el caso por ejemplo de Etapas por Sevilla que estamos viendo que gestiona un número muy alto de restaurantes que el contenido incluso son suyos que no son propios del restaurante y sin a priori sin a priori tener una estrategia alta tiene unos resultados y te lo digo que más quisiera la mayor empresa de aquí de Sevilla de Madrid tener porque son impresionantes los resultados entonces a mí me gustaría Cristóbal también que dijera un poco el motor que tenéis detrás de páginas entrelazadas entre unas y otras como al final trabajos de un directorio tan grande y cómo funcionáis generando tráfico de vuestras comunidades a las páginas de las empresas que yo creo que al final que es un poco la propuesta de valor que aportáis es que no me entero el video que yo hablo es que no me entero el video que yo hablo vamos a ver es decir el proceso es muy amplio nosotros desde las tomas de fotografía de los restaurantes cuidamos mucho por ejemplo al director a lo que estaba contando ella lo dejamos hacer hace ya años porque la fotografía con poca calidad genera un montón de polémica a veces sobre la foto viendo que fue en esta movida alguien publicaba esta mañana una foto del puente de Triana hay dos páginas por ejemplo de Feria una es mía y otra es una empresa de comunicación que se llama Andalunés si vais a las dos veréis las dos fotos del puente de Triana de hoy muy importante cuida alguien la ha hecho esta mañana desde el puente y ha salido todo borrosa y ha dado una foto borrosa entonces nosotros pronunciamos eso hace mucho tiempo lo que publicamos en Facebook va directamente a un blog que se llama Tapas con Arte el blog de Tapas con Arte tiene un millón de visitas no es un blog al estilo clásico simplemente es un archivo al almacenamiento de Facebook porque Facebook no tiene capacidad o no ha inventado todavía cómo gestionar o cómo recuperar su propio contenido buscar contenidos activos de los que has publicado es una maliza algo de hace dos años o algo de analizarse entonces en el blog es mucho más fácil del blog va a Tapas con Arte y va a Twitter de Twitter se relaciona a todos los pueblos de la provincia de Sevilla y ese es el circuito que tenemos con el tema de la provincia tenemos que ir a tapar una página que no ha desarrollado hace unos meses que lo que hace es bueno se llama geosevilla.com y lo que hace es darte proximidad a los restaurantes te da la carta de los platos te da una categoría fotográfica te da una serie de datos que no caben en un post de Facebook o de Twitter no podemos estar constantemente dando la dirección de todos los bares los teléfonos todos los datos entonces hemos creado para que los restaurantes puedan ir a ir a ir y lo que trabajáis en un sector dentro de los restaurantes en Sevilla sobre todo Gastrosol y Puerto Delicia está digamos dentro del top de los restaurantes aquí en Sevilla por calidad y por servicio que prestáis ponernos que hay como un número de 10 restaurantes más o menos que se puedan mover en ese nivel y esos 10 restaurantes tienen presencia en redes sociales y en social media ¿cómo diferenciáis vosotros? ¿o cómo creéis que podríais llegar a diferenciar ya sea a nivel de contenido a nivel de interacción ¿qué podéis hacer diferente del resto para poder diferenciaros de vuestra competencia a nivel de uso de los medios sociales? no lo sé si no sería estupendísima nosotros lo que intentamos es lo que he dicho antes tener empatía con el cliente compartir lo nuestro utilizar las redes sociales como un escaparate de nuestros negocios contestar a preguntas de clientes porque a lo mejor cuando ponemos un plato y un nombre cuando sale la carta nueva o cuando se hace un menú nuevo y nos preguntan ¿qué es lo que lleva este plato? decimos los ingredientes buscamos el cariño y conocer nosotros no tenemos una formación reglada de community manager estupenda no la tenemos nos movemos mucho por intuición empezamos pronto creo yo dentro de Sevilla como capital dentro de la restauración nosotros vimos en el Facebook en el 2007 antes de que había el establecimiento Puerto Felicia que había en el 2008 ¿eso por qué? pues porque dirección le busca y estos temas son muy importantes y interesantes el mundo de la hostelería es muy cerrado y a un hostelero le cuesta trabajo mandar un logotito para ponerlo en un cartelito que no le va a costar llevar el día a día una red social el contestar la inmediatez todo eso es muy importante intentamos con el tiempo que tenemos con lo que sabemos estar la más preciosa de los clientes nuestros potenciales o reales y darle una respuesta eso es lo que intentamos si tuviera como diferenciarme vamos te puedo asegurar que cuando acabe la mesa más de un edificio de 23 se va a acercar con la tarjeta ya verás Carlos continuando con el mismo de la pregunta ya digo que al estar en una empresa que se mueve en mercados globales aparte de la presencia que funciona aquí en España estuvimos viendo también que tenéis casos de movilización de vuestras marcas en otros mercados que no eran nacional y que no controláis ¿funcionáis como para fortalecer esa identidad digital algún tipo de guía de buenas prácticas a nivel corporativo o se os ha planteado que podáis colaborar con otros mercados a nivel de social media y habéis participado en la estrategia? Bueno antes que nada comentar que la palabra estrategia es muy bonita pero después lo complicado es realmente llevarla a cabo llevarla a cabo la estrategia y tener una planificación clara semanal como como realmente debería ser no improvisamos pero si tenemos muchas publicaciones preparadas que sabemos que vamos a tener pero hay veces que tampoco no te da la semana como para el lunes ya tener preparado todo lo que vas a hacer como debería ser nosotros estamos en casi 90 mercados cada mercado tiene sus características específicas pero cada uno de esos mercados necesita un poco nuestra asistencia ya se nos ha dado en varios clientes en Lituania en Ucrania y en Paraguay que nos han mandado una presentación como una idea que ellos tenían de trabajo en social media con unas publicaciones diarias cada día hablan uno de un tema diferente y con una con una idea de branding un placer de hacer marca en este caso eran todos los casos de la española nosotros no tenemos una presentación tipo que mandarles para hacer su trabajo porque cada mercado tiene muchas especificaciones diferentes lo que hacemos sobre esa presentación que nos mandan nosotros les mandamos las correcciones que vemos oportunas que vemos que le pueden funcionar siempre teniendo en cuenta que el mercado español funciona diferente de otros mercados y les aportamos todo lo que tenemos de material gráfico de creatividades propias y realmente es algo que el cliente agradece mucho que agradece mucho le puede dar mucho juego nosotros estas navidades especialmente sobre todo con nuestra página de Facebook de la española hemos intentado hacer mucha marca pero hemos hecho mucha marca de una forma agradable para el fan nuestros tres reyes magos eran tres botellas de la española dimos las doce campanadas con dos aceitunas siempre un poco buscando ese día especial para todo el mundo y adaptándolo adaptándolo a nosotros al fin y al cabo ese es el secreto del social media ponerte en el lugar de la persona que te está viendo que ese fan tiene muchas páginas que ver y bueno tú si quieres que se quede en tu página que se quede en tu perfil que se quede en tu web pues le tienes que dar algo que al fin y al cabo le interese y a esa persona tampoco le va a interesar mucho que tú le digas que vende mucho que mira que bonita que mi botella le va a interesar cosas propias cosas simpáticas al final no va a contestar nada que te he preguntado pero bueno es muy interesante José Antonio ¿cuál es vuestra propuesta de valor? yo he conocido un poco lo que estáis haciendo lo he conocido por dentro me ha parecido la verdad que espectacular si me permite destacar no te lo digas a nivel de diseño y a nivel de usabilidad y a nivel de lo que estaba diciendo Carlos de ponerlo en el lugar del usuario y facilitarle las cosas yo creo que sobre todo es algo que vosotros vais a orientar ¿verdad? Sí o sea tenemos una parte fundamental que es querer hacerlo simple ¿no? y querer hacerlo simple bueno el camino lo tenemos marcado porque al hacer una comunicación en torno a restaurantes pero que acercan aceptan un producto en concreto le podemos dar un poco de mimo un mimo es cuidar mucho las fotos que de él se muestran con lo cual vamos a mover una comunidad en torno a la fotografía ¿no? para que sean unas fotos diferentes y no únicamente de los platos sino también del ambiente o sea se quiere dar tanto el valor que él puede tener la comida que allí se come como qué ambiente te va a encontrar y por qué te va a hacer ese momento especial estar allí ¿no? en torno a todo esto es lo que se mueve en el proyecto y en torno a las dos partes que gira qué ambiente hay cuál es la comida que se va a tomar y al ser un número en un inicio que va incrementando con el paso del tiempo nos deja que nos preocupemos con él dándole mimo y todo bajo la pauta de hacerlo simple útil usable creemos que realmente es la fuerza que puede llegar a tener ¿no? la diferenciación llegar a un sitio en el que en el que lo que encuentres sea distinto sencillo de llegar y realmente te aporte ¿no? y con mucho peso como antes decía sobre todo en la imagen ¿no? en la foto en el oye si no lo conozco ¿cómo va a ser? ¿no? no la comida solo sino lo que va a hacer sentir cuando hay este estamos hablando mucho de la foto y nosotros también tenemos fotos estupendas y maravillosas en el Facebook ¿eh? mira vamos a entrar vamos a entrar en ese apartado porque yo creo que que no hay mejor forma de vender turismo y no hay mejor forma de vender gastronomía que a través de la imagen el aquí se han sacado de la mesa personas que tipología de empresa que bueno sacan su propio contenido otro que lo aporta otro que lo aporta una empresa de comunicación etcétera el por ejemplo Cristóbal el el tío lo tiene bien marcado a ver él sabe que que a las 12 y media a una uno empieza a entrar apetito y es capaz de tratar toda una fotografía en Facebook con una pastilla frita y huevos fritos y turistas que vamos que difícilmente se te escape que no vaya a ese sitio lo hablo por ejemplo también en Astrosol la verdad que todos los a nivel de catering que celebran el buffet etcétera yo he visto algunos platos de socio también que digo esta noche voy para allá seguro yo creo que son factores decisorios para que una persona al final bien siga un perfil o bien sobre todo que al final lo que le interesa al empresario es que bueno pues todas esas interacciones que se están realizando en el negocio me gustaría que profundizáramos en este tema en el tema de los contenidos multimedia ¿vale? de los contenidos multimedia es decir cómo lo arriesgáis el tipo de enfoque que se realiza si es muy profesional o poco profesional porque muchas veces lo amateur también le gusta al usuario comentando un poquito cómo lo hacéis pues sí pues sí hay que decir por aquí que no tenemos estrategia no yo creo que la estrategia es que es mucho más simple es la empatía ¿no? o sea las redes sociales son interacción con la gente y la forma de crecer nos muestra que tener mucha empatía y mucha intuición con lo que la gente está percibiendo ¿no? de cada página sin duda no hace mil extrajes de adiós masivo pero básicamente está dentro el público percibe de ti ¿no? a ver nosotros nos comunicamos nos empezamos a comunicar de la manera más simple más fácil más sencilla y más entendible más cercana nosotros después decir palabras técnicas decir cosas de escandallos de platos o decir no intentamos utilizar un lenguaje común fácil de entender simple corto directo y sin mucho rodeo en cuanto al contenido como antes dijo Lola muchas veces tenemos que elegir entre calidad o inmediate con esto no vamos hoy en día a cualquier sitio muchas veces hace falta bueno muchas veces no la mayoría de las ocasiones hace falta calidad y profesionalidad si es necesario organizar sesiones de fotos de recetas hay que hacer vídeos de recetas y las tienes que hacer con un buen equipo con gente que sepa con los vídeos del móvil las fotos del móvil eso te vale a veces para salir del paso para cosas muy específicas pero el contenido de calidad y el material gráfico de calidad realmente lo agradece y nosotros es lo que lo que intentamos dar en ese sentido porque es la forma más directa de poder llamar su atención nosotros igual realmente el contenido que generamos propio si lo hacemos de calidad ahora bien se mueve una comunidad en torno a todas estas personas que visitan los restaurantes con lo cual ahí entra no un demasiado control pero si entra un poco más la manera en la que oye te puedes ser un poquito más cercana aporta esa cercanía en como otra persona o otro usuario que ha estado allí te está contando el cómo lo ha vivido y lo que se hace es gestionar toda esa comunidad al final hacer para que bueno realmente sí que transmita propiamente nosotros sí que el contenido que se genera es oye bajo profesional en la última edición que celebramos de tapas en Twitch estuvimos hablando sobre la tendencia en marketing actuales que era solo es decir social local y mobile yo creo que es importante que seamos capaces de adaptarnos rápido y que seamos más ágiles que la competencia porque ahora mismo si se ve estamos hablando de Facebook estamos hablando de Twitter y como que esto ya casi que nos parece antiguo yo creo que es importante que seamos capaces de adaptarnos dentro de esos tres pilares social, local y mobile para lo que son las empresas de restauración hay una parte que le toca muy de lleno que es la parte local y la parte de geologalización esta pregunta que saco la saco tanto para la mesa como para el público me gustaría que diéramos que diéreis vuestra opinión por ejemplo el Foxware es una de las aplicaciones que es más conocida y de mayor penetración en temas de geologalización y de gamificación ¿creéis que hemos llegado ya a un nivel que no sabemos muy bien qué hacer? es decir estamos sacando rendimiento a una aplicación que podemos ofrecer ofertas a tiempo real ¿podemos cantar ese cliente que entra imaginaros por la calle Betty y tiene 4 o 5 ofertas pero no sabe qué hacer ¿somos capaces de poder canalizarlo? es decir ¿estamos haciendo estrategias a nivel de geomarketing por ejemplo con Foxware o por ejemplo con Yelp que además son colaboradores de aquí de la mente y luego lo vamos a tener? para mí nosotros esa herramienta por ejemplo no la utilizamos casi nada por tiempo por el día a día por la rutina realmente no sé por qué pero esa herramienta personalmente vamos creo que la empresa también lo considera así es positiva es buena es o sea es positiva para el negocio porque además son tus propios amigos los que te recomiendan a los locales los que te van y te quedas y te quedas y te quedas y te quedas pero por ejemplo nosotros la herramienta no la estamos utilizando como la deberíamos utilizar bueno nosotros nosotros nos utilizamos solombo básicamente porque vendemos a un desigüidor nos tenemos punto de venta propio pero yo como usuario siempre que voy a una zona que no conozco de la ciudad o normalmente voy fuera suelo 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 utilizar por el cual para manejarme yo creo que en Sevilla se le podría he notado que en grandes ciudades de Madrid y Barcelona se le saca más jugo del que se le puede sacar en Sevilla porque muchas veces es la propia persona que está en el local quien lo tiene que gestionar y está en sacar el trabajo que tiene en el momento y no se preocupa en general con una persona específica para este tema a ver realmente el hecho es que 4Square está bien pero ¿cuánto se llega a utilizar en ese momento de decisión final? yo en esto debo ser muy pro y decir que mucho pero quizás la realidad no sea esa entonces hay que empezar a hacer ciertas acciones sobre todo en el sitio en el que vivimos que es aquí en Sevilla ¿promociones puntuales? por supuesto habrá personas que estén pasando muy cerca de tu local y que si están tomando la decisión en ese momento no dejarían no tienen por qué dejar de estar ahora dedicarle los recursos pues a lo mejor no son todos donde dedicárselos ahora estar por supuesto sí hay acciones que realmente no cuestan un esfuerzo grande lo único es medir dónde enfocarlas dependiendo del momento Foursquare bien hoy quizás son los muy heavy users que están buscando en ese momento que están lo más cerca estar sí pero con cabeza yo creo que estamos hablando de Foursquare y alguno más que nos ha citado porque todos pensamos como el con el tenedor y todos estos servicios que son de reservas online sobre todo que se basan en el impulso son ventas flash que realmente son promociones que no finalizan y aquí está Lola y alguno más en el cuerpo puede aportar valor que realmente podríamos decir que se están aprovechando de la crisis y del valor que aportan los restaurantes yo creo que es un moreno ya calocado como demuestra por ejemplo la participación de Grupo Medendasta que empezó con 30 dólares y ya va por 8 dólares la acción y que quizás realmente tendríamos que hablar de crear socios de los restaurantes que las plataformas que están sujetas a lo mejor como restaurant 50 por ejemplo que realmente a través de esa plataforma los socios de restaurant 50 puedan ser socios de esos restaurantes también le quita el ansia de esa venta rápida de esa venta de impulso y le da la tranquilidad de que con su tarjeta tiene 50% de descuento en plato no en medidas yo creo que eso es una tranquilidad tanto para el usuario como al final para el dono porque es grande y que realmente aumenta la facilidad de ambas pero ya está yo soy un candidato porque una persona como a los que van a los que van a los que van un segundo por favor que seguro que Carlos era la más que el más que el más traje la chilla en el final un poquito de silencio por favor gracias me parece un desastre para los restaurantes yo no no me parece lógico no me parece los precios los tienen más bajos o más altos pero todos los sistemas de turismo que tienen que destrozarle al propósito de silencio a través de silencio pero los restaurantes chiquititos no han mejorado porque si si no está afectando el infierno por eso pero se resulta más negativo la positiva muchos dicen no es que cuando lo seguimos por desigual es una imagen bastante negativa por favor por favor por favor por favor por favor mira yo voy a plantear la última pregunta y ahora me gustaría ya que empezara también el debate con los participantes que han venido hoy cuando estaba comentando sobre esa experiencia social local y mobile cuando lo tuvimos hablando en la última edición yo estoy convencido que sobre todo es adaptable a las empresas turísticas porque bueno es un modelo realmente que se puede aplicar hasta los tres factores hemos estado hablando de la parte local de la parte de localización y me gustaría también comentar sobre la parte social porque yo creo por ejemplo que el modelo de Cristóbal tiene que ver mucho con publicar pero bueno y ya con el hecho de publicar ya tiene tal volumen de comunidad que ya por sí ya funciona a lo mejor no se tiene no se tiene por qué preocupar de seguir comunicando con ellos etc a mí me gustaría saber la interacción con los usuarios en qué se basa es decir si estamos publicando y después estamos recibiendo esos comentarios y después estamos participando con ellos si estamos monitorizando palabras si estamos qué estamos haciendo con ellos yo creo que es cierto cuando andamos por Sevilla intentar hablar mucho no tiene que intentar hablar mucho no tiene que ser sentido lo que hay que hacer es enseñar que el público participe o sea yo cuando le doy un comentario negativo mal es que no rato estoy teniendo que eso es bien porque estoy viendo que han dicho pues esta es la pata y yo sé la verdad pero yo no puedo poder contestarle yo no interactúo de esa forma prefiero que sea el propio público y otro usuario pero a veces los que le respondan porque además tienen mucho más credibilidad que lo que pueda decir yo desde la patina entonces ¿eh? pero hablan de tal mejor seguido cuando alguien de tal mejor seguido a lo mejor habla mal claro cuando cuando alguien yo como una cosa tuya y alguien se mete el clico o que siempre está algo y esto es que miente claro pero no hay interactúo yo creo que no es el papel de una comunidad que pasa que interactuar sino es provocar el debate de los demás y de hecho así no va bien no es que lo tengamos de estrategia la estrategia no participa tanto porque hay mucho protagonismo en la red pero que hay que dejar protagonismo a los usuarios nosotros también interactuamos con los clientes que nos definen que nos comunican tanto para lo bueno como para lo malo si hay algún comentario positivo pues ahora gracias le damos a un me gusta le damos un comentario y si hay un negativo igual intentamos reaccionar lo antes posible hace ese comentario negativo porque las redes sociales le ponen como la pólvora incluso en algún caso un caso que se vio en uno de los establecimientos directamente desde dirección se puso en contacto con ese usuario a nivel público o sea en el del mundo y a nivel privado con ese usuario y lo que le gustó no voy a entrar si tenía tanto como no el cliente lo que le gustó fue la inmediatez la respuesta lo clara que fue la empresa ante su queja tanto fue así que anuló el evento que había creado por su experiencia o mala experiencia en el establecimiento porque creó hasta un evento para que el derecho corría por los lados ¿sabes? entonces pues lo que intentamos es eso estar ahí pendiente por los móviles para la respuesta que sea que se quiten y que la tía y incluso preguntarle si o si no hacen alguna sugerencia también se agradecemos y lo tendremos en cuenta ¿sabes? nosotros también intentamos darle respuesta a todos a todos nuestros fans que nos hacen un momentario que nos requieren cualquier cosa en este sentido si nos ha sido muy útil la opción que desde unos meses estableció Facebook de que los fans puedan hablar a través de mensajes con las páginas la solemos usar bastante porque tampoco vemos cuestión en un modo de Facebook en el que hay una página que tiene miles de seguidores establecer una conversación que podría ser perfectamente privada y que a los demás pues tampoco les interesa ni mucho veo muy importante es echenar todos los comentarios de forma lo más rápida posible porque si tú te vas el viernes vuelves el lunes el fin de semana se te ha jodido el día la más grande en la página de Facebook en Twitter así que siempre estamos echándole un vistazo por la noche el fin de semana porque realmente el usuario sí lo agradece a lo mejor hemos publicado algo y tenemos un mensaje privado que nos dice bueno ahora que sé que el community manager está despierto pues no hace cualquier pregunta siempre tienen ese trato tan cercano y nos viene bien nos viene bien ese inmediatez para esquivar la crisis aunque nunca se puede saber muchas veces el enemigo está en casa ahora mismo teníamos una en la página de Facebook de un plato de carne publicado y ya un amigo me estaba poniendo poder vegano así que nunca se sabe a ver yo abundaré en cuanto a esto bueno creo que si si internet realmente únicamente como canal nos permite poder escuchar como una persona le dice a otra ¿vale? caso negativo de que algo no le gustó que mejor ¿no? o sea antes o hoy mismo pero si nos lo llamo al offline alguien se lo puede decir a alguien y tú no estás en medio por lo cual no te enteras el que se hable mal de ti oye pues trátalo como positivo no lo trates como positivo trata que tienes un poder de reacción con lo cual oye a ver como lo vemos ahora ¿no? o sea nos permite mucho más entre comillas poder sobre poder saber qué es lo que está pasando ¿no? y algo también igual al final que puede atentar contra la reputación es que al hacerse social sí que hay que cuidar mucho en que ya no es la reputación no sólo lógicamente se conforma por lo que cuando yo hablo la gente piensa de mí sino realmente cuando la gente habla de mí que ahora tiene mucha más facilidad que idea está generando en la mente de otra persona ¿no? es decir tanto ya no es tanta la fuerza nuestra sino realmente la fuerza de que todos pueden hablar de mí y comunicarse muy libremente ¿no? pero oye comentarios negativos en todos los buenos grupos de amigos hay que algo hace alguien que no te gusta ¿qué es lo principal cuando quieres solucionar algo con esa persona? saber realmente que bueno aunque te cuide algo negativo puedes ver por qué e intentar poner una solución ¿no? entonces tratémosle de esa manera sentido para aplicar el común en el sentido común creo que el gran valor bueno y ahora te doy ¿quieres comentar algo respecto a él? cuando decían a intervenir no me refiero a intervenir o sea lo que quería decir es que si yo defiendo un reto que se está teniendo por algún trato o algo la palabra de la página que no es mucho gran valor que la de los usuarios de hecho nos guiamos por o sea cuando vamos a los estudiantes lo que buscamos es la recomendación de los demás no la atrapa y es importante si alguien defiende que no sea la propia página y alguien defiende eso tiene mucho ganador si yo contesto si quiero una polémica y si te gusta otro usuario lo que sube es apagarse la polémica no es la intervención estar muy pendiente pero no entrar en debate constantemente con el público es lo que quería decir muy bien bueno pues damos paso ya a la participación de todos vosotros como es costumbre y como algunos son un poco tímidos damos la palabra a Álvaro no, la tradición sí, sí, sí te paso el micrófono y todas las cosas que estás poniendo por Twitter así es capaz de decir ahora esto es un ataque abierto hacia bien yo bueno lo que he criticado es que falte estrategia principalmente por parte de casi todos los ponentes falta una estrategia definida y que se defina la estrategia como como empatía o como o como responder o como aceptar las críticas eso no es una estrategia eso es parte de las acciones que corresponden a una estrategia bastante más global creo yo faltan objetivos claros también creo yo porque porque unos publican otros están ahí pero ¿qué buscáis exactamente? yo no sé si buscáis vender más si buscáis daros a conocer quizás me queda un poco más claro en el caso de tapas que se supone que tiene que dar a conocer a sus clientes pero ¿cómo le dice a un cliente que está haciendo lo mismo con otro cliente es decir ¿cómo le mete a un cliente que justo tiene a 200 clientes más haciéndole lo mismo? ¿dónde está la diferenciación de cada uno de los clientes? ¿me pagan más y te publico un post más en Facebook? pues no sé yo si eso es muy conveniente para mi local me estás comparando a lo mejor a unos clientes que no tienen absolutamente nada que ver conmigo y tampoco sé si les aporta realmente hablo en tu caso porque es el tema así si les aporta realmente un retorno de inversión directo es decir ¿qué supone para un cliente que la foto que está en tu página y no la suya tengan 10.000 me gusta? ¿supone que vayan a vender una sola tapa más? quizás sí o quizás no y me gustaría me encantaría saber cómo se lo vendo porque es algo que me chifla es como modelo de negocio es chapó o sea yo pudiera hacerlo pero tengo la manía de intentar demostrarle al cliente que lo que estoy haciendo sirve para algo entonces pues no sé no? me ha dicho que hable no? bueno después sí lo primero que nos tenemos va a ser tomar porque no vendemos ¡pégate el micro con Cristóbal! no vendemos no lo compran básicamente los clientes que vienen son a petición por los clientes es decir pero antes ¿qué tenemos? nos lo han pedido yo algo legal y después en cuanto al retorno tengo la el duota para estar en la vida y luego escribimos 36 de la de los mensajes 30 30 el que no está más que contado en este caso el tasaje de cargos se vuelve a los billes y con el teléfono va a pedir hasta la milla pero con el teléfono en la mano luego en cada su cargo el regazo de billes ha sido mucho de eso muchísimas gracias ¿querías saber la forma? bueno ¿qué tal? yo tengo una una duda y hemos estado hablando con lo que hemos estado comentando que en todo este tema pues que los temas de créditos sociales lo hacéis un poco entre todos que es un poco prueba de error entonces a mí me sube un poco la duda de todo esto y no solo en el sector de gastronomía pero bueno ya que estamos aquí ¿por qué el tema de marketing comunicación y créditos sociales siempre es una área de prueba para las empresas? o sea ¿por qué no os ponéis a un ingeniero o le ponéis a un ingeniero ponéis a un no sé a un técnico en motores o a un licenciado en comunicación o a un médico o por qué no os ponéis en vez de un cocinero o no sé a alguien que se dedique a otra cosa ¿por qué la gente de comunicación son siempre las vallas de prueba siempre a ver cómo sale ahora bien lo estamos a ver damos los buenos días o es que yo no lo entiendo entonces si me lo podéis explicar para que lo entienda os lo agradeceré un montón ¿sabes por qué? mira yo vengo de comunicación yo ahora mismo mi trabajo bordo de la empresa por decirlo de alguna manera es venta de eventos organización y postventa ¿por qué? tienes toda la razón cuando dices departamento de comunicación o de publicidad es como el pacto C de todas las empresas ¿por qué? porque es un departamento que el empresario cuando invierte no ve el beneficio o sea yo pongo un mantel bonito y estupendo y la gente entra por la puerta y dice que mantel más bonito y estupendo tú inviertes sí o te sí o te agradece limpiarse la boca con una servieta de vino ¿sí? ¿sí? pero el empresario el empresario es un departamento como que antes tiene otro departamento más importante más prioritario y más entendible dentro de la empresa según su entrevista para invertir antes que en comunicación por eso porque no es tan tangible como lo otro si no tienes un horno no puedes hacer una tarta si no tienes un anuncio a lo mejor puedes vender esa tarta ¿no crees que dentro de la propia empresa el hecho de que muchas personas que a lo mejor bueno es tu caso porque es de comunicación pero si estás trabajando con mucha gente que no es de comunicación y está dentro de ese departamento ¿no crees que eso realmente al final juega en vuestra conta? es decir ¿no crees que no es una forma de demostrarle a ese directivo que contar con gente que no son de ese departamento no es el camino para hacerlo bien? a lo mejor me explica un alantes cuando yo te he visto cuando dije antes que toda la empresa colaboraba en el tema de es cocinero hace plato cocinero hace foto y nos la envía a nosotros a mí a nosotros y nosotros somos los que la subimos o incluso vemos el nombre o el comentario que sea ¿sabes? si tú lo que estás replicando un poco es el o sea la eterna reivindicación de la gente de comunicación yo creo que en este caso para las empresas muchas veces el departamento comercial es el ya y el departamento de comunicación es el del poder y la inversión en comunicación normalmente está lanzado que da resultados lo que pasa que esa inmediatez esa ganancia de tenerlo ya pues yo creo que muchas veces hace apostar más por el por el departamento comercial que por la comunicación que da una decisión más a largo plazo ¿alguna pregunta? ¿alguna pregunta? mi pregunta es para Cristóbal yo no conocía Tapas por Sevilla y me encantaría saber cómo nació Tapas por Sevilla y cómo defines tú Tapas por Sevilla si me lo puedes explicar ¿cómo nació? ¿cómo nació? nació en Casablanca en el bar de Casablanca en la provincia de Casablanca nació una noche pero tomó el turismo y la economía de Sevilla representan el 12% del producto en el bar de Casablanca en el bar de Casablanca tenemos una web un georganizador que se llama Tapas por Sevilla y tenemos un pario que no ha estudiado pero bueno estamos en el bar de Casablanca 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 así que es imposible que estamos en el bar de Casablanca pero aún ¿cómo nació? como nació? como nació? perdonad perdonad a la gente del fondo mira aquí en la mesa hay una serie de profesionales que se ha molestado en la media de eventos ofrecería un mínimo de respeto vamos a acabar en 5 minutos ahora tendremos tapas tendremos cervezas tendremos piezas son 5 minutos por favor me gustaría que respetara ahí el silencio y la palabra de los ponentes la página de figura la página de figura fue la primera fue la primera pero como página no como perfilina y nunca usamos el perfil lo creamos después porque hubo varios perfiles por ahí que no nos correspondían con nosotros y que incluso llegaron a intervenir en la página y entonces para evitarlo tenemos un perfil que lo único que hace es rebotar lo que palma la página nosotros siempre hemos recomendado a todos los interesantes que usaran páginas que no usaran sencillos que no se nos valora bien ¿hay alguna pregunta más? Carmen Grimaldi ¿quién es? es de tú no estaba viendo tu pregunta estaba viendo la pregunta que me decías en Twitter y te preguntaba sobre los medios es decir que si simplemente era Facebook lo que trabajaba los perfiles que tenían no solo de tapas sino bueno el resto de mesa y por qué no de la apertura es decir estamos viendo que por ejemplo Instagram a nivel de gastronomía más que una red social de fotografía es casi un catálogo de la comida que hacen las personas según qué hora o por ejemplo Pinterest que también es una red social muy visual etc. la pregunta un poco el por qué no se avanza para que no la escuche Carmen está haciendo la pregunta ya que estamos hablando que la gastronomía sobre todo se vende a través de la imagen y bueno casi que comemos lo que vemos previamente el por qué no se usa esa plataforma tan visual como Instagram o Pinterest te lo van a contestar ellos yo sé la respuesta por lo hacer y te van a decir la gestión del tiempo pero que te lo digan ellos por qué están realmente en esas redes sociales principales y por qué no profundizan en plataformas multimedios bueno mucho gusto sabe uno conmigo claro porque no sabe cuál es la fin es un cambio por ejemplo Facebook ha pasado de primar la fotografía a castigarla o sea los textos alcanzan muchísimas más audiencias que los posts con fotos a castigarlo porque es el tráfico mundial tiene que tener películas y los posts que tienen en fotos van con mucha distribución porque son los que abren y dicen la llave en el juego y después porque estamos viendo ya de quiénes más a quiénes la compraba es muy difícil trabajar en la televisión de la meta con los dos es complicadísimo y no más esto me quiere ganar un tiempo o sea trabajar si te negociar es un margen bien no a ver yo a abundar un poco le podemos llamar estrategia como decía Álvaro el final último creo que es poder estar en las redes para terminar de conseguir que mañana tu negocio vaya mejor con lo cual yo lo voy a decir está bien estar en Facebook está bien estar en Twitter al final la base de datos tiene que ser tuya ¿vale? entonces gestionar una alta comunidad en Twitter gestionar una alta comunidad en Facebook todo eso muy bien pero que no nos dupliquen esfuerzos para llegar a no conseguir nada si sacamos dinero directamente de eso perfecto si no tenemos que hacerle entrar en nuestra casa mínimo es nuestra web y que de ahí puedan ir a nuestro local pero lógicamente mientras no se esté convirtiendo estamos perdiendo el dinero ¿no? con lo cual base de datos personas deben de ser de cada uno de los negocios Facebook si todos los datos de nuestro cliente saludamos a Facebook Facebook hace dinero para ellos ¿sabes? creo que deben de ser nuestros estrategia por supuesto porque es que si no ¿dónde nos vamos a ver mañana? o sea hay que marcarla más o menos claras para ver qué hacer dónde y por qué el fin último es yo creo que cualquier local debiera de pagar esto es publicidad subliminal que no es para restaurant 50 ¿vale? al final debiera de pagar por las personas que realmente se le acercan a ese restaurante o a ese local o a ese negocio ¿no? ¿cómo? poder ver modelos pero realmente el interés la persona que realmente se está acercando allí para que oye a partir de ahí yo pueda empezar a comunicar a mi con él fuera yo creo que al final los restaurantes las empresas de restauración se tienen que dedicar a lo que saben ¿no? que es contratar a buena gente que le haga bien la comida que atienda bien al público y ya está y que luego todas esas tareas de comunicación que también está bien porque al final son los dueños del negocio y tienen que tener un control pero que se la dediquen a profesionales o a plataformas que realmente le atraigan a sus clientes y yo creo que además están perdiendo mucho tiempo no conozco el caso de ella y de alguna más seguro que lo hacen muy bien pero yo creo que se podría concentrar realmente en llevar a gente a sus restaurantes y eso realmente no se hace con comunicación estando en Facebook al final yo creo que son chocolates que poco a poco todo suma pero no sé si se compensa realmente y lo que hay que ajustar realmente es intentar cambiar tu negocio porque el mundo de la restauración no creo que funcione muy bien como funcionaba hace muchos años y pasa uno con la industria musical ha tenido que evolucionar a un modelo de suscripción como puede ser Spotify o algo más yo creo que ese es el gran reto que tienen que afrontar los restauradores es olvidarse del cliente con cupón o sin cupón que le llega y sí hacer mucha fuerza con gente que realmente sepa del negocio online a hacer que esos clientes se conviertan en socios yo creo que ahí es donde está realmente el verdadero negocio y la fidelización para los restaurantes y para premiar esa fidelización guste o no guste yo creo que al final tiene que pasar por abaratar un poco los costes también hablamos en el personal desgraciadamente y en abaratar los platos para que ese socio suyo realmente le compense ir muchas veces a ese local no sé si realmente es algo que lo que es la restauración tiene 20 pero yo creo que pasa por ahí no solo iba a decir que estoy completamente de acuerdo de formar un club bueno es otra forma de verlo podemos hacerlo a priori es decir podemos intentar que vayan al local pero realmente lo que va a traer al local a la gente es la calidad el trato la profesionalidad de la gente que está ahí y que podemos esforzarnos más en lo que viene después en intentar fidelizar después en formar una familia un club o como lo queramos llamar lo has llamado tú bueno yo he llamado club tú lo has llamado de otra forma pero socios sí socios de un club es decir que lo que viene después es que él sea una familia aquello y es un trabajo que creo que no hemos hablado de que no hemos hablado aquí porque lo que hemos hablado es de llamar la atención brevemente de atraer 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 pero que pasa cuando lo atraemos y si lo atraemos muy bien y el trato es nefasto hoy si lo atraemos muy bien el trato es bueno pero ya está como ya lo hemos atraído nos ha olvidado más de él ¿qué pasa después? yo creo que nos hemos quedado un poco ahí y hay mucho de que no hay después pero es como las discotecas no 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 es como las discotecas que atraían a gente y luego vi un tipo haciendo fotos que la subía a su página a la página de no recuerdo la gente de la noche y a la gente le encantaba verse pues igual pero formando una subida en la restauración que será de otra forma y eso creo que no lo hemos hablado en ningún momento pues de eso trata que se la pudiera todo lo mismo va a ser oye ya tenemos temática para la siguiente etapa y el sí que es verdad de que bueno por ir cerrando un poco yo creo que también la presencia en medios sociales de cualquier empresa tanto que está aquí en la mesa como empresa de la restauración yo creo que bueno tiene diferentes objetivos y diferentes tiempos tiene un tiempo de lo que es la captación y atracción de un posible nuevo cliente tiene bueno pues la gestión mientras está disfrutando del servicio y estoy seguro que aunque no se haya tratado que todo lo que tiene que ver con fidelización y que vuelva a nuestro restaurante bueno pues seguro que también lo están trabajando en comunicación yo por cerrar si no hay ninguna pregunta me parece muy acertada la reflexión que bueno que ha dicho que ha dicho José Luis y que se ha estado comentando que realmente el negocio de un restaurante está en la mesa aquí tenemos empresarios realmente donde se vende al fin al cabo es en la mesa con el mantel puesto y los cubiertos cualquier tipo de acción que se pueda hacer a nivel de marketing online ya viene a ser atracción a posibles nuevos clientes que no nos conocen o después retención y fidelización yo creo que son un poco las claves las que se deberían de mover actualmente y sobre todo no quedarse ahora mismo con los canales que conocemos sino que tenemos que estar 100% siempre renovados y 100% siempre adaptándonos a nuestros clientes yo creo que eso con una analítica de nuestros usuarios del uso que hace de dispositivos móviles de donde nos preguntan de donde acceder a nuestra página web es una información muy útil que nos va también a dar nosotros esa guía de por donde nos tenemos que mover yo voy a pasar el micro a todo me gustaría que dado que es un evento es un evento tuiteable deis ese tweet a ese tweet que puede acerrar la mesa cada uno que puede acerrar sino que no es un evento para lo que decía ¿no? son mesas que pueden encontrar bares de sellos claro y si no se dan a conocer con medio el micro sitio ¿cuánto vale que necesito sellos? ¿cuánto ponen? ¿a dormir? Yo como empresa de restauración lo que tengo que decir es que aquí te doy la razón totalmente, el patito feo siempre hemos sido los mismos, pero también entiendo a empresarios que tienen que priorizar, y cada uno tiene sus prioridades. Y no hemos entrado en el tema de club, de base de datos y eso porque no era el tema hoy, creo. Nosotros tenemos una estupenda base de datos y un club estupendo con clientes, y lo del tenedor no lo utilizamos como lo de los puentes vitales que tú comentabas, lo utilizamos como página de reserva. Y es muy agradable cuando tú vienes la segunda vez al establecimiento, el saber que te llamas Juan García, pero nada, pones en la fía, si vienes Juan, pones tu móvil, saber que te gusta, cómo te gusta, que eres intolerante si tienes niños o odias a los niños. Así también se fideliza. Entonces, lo que pasa es que ese tema no lo hemos hablado hoy, pero eso también está dentro de la empresa de restauración y dentro del departamento de comunicación inexistente, que también hay que echarle tiempo a ese apartado. ¿Sabes? Estamos intentando, 100% que sabemos. He dicho antes al principio que nosotros no teníamos unos estudios recados de community manager ni nada. Yo estudié comunicación en mi época, pero todavía en mi época no se estudiaba eso. Ni en la facultad, ni en el cobrado de marketing, ni nada. Todavía no se estudiaba esto, en las redes sociales. Entonces, intentando un poco ponerla al día, bajo intuición, y dejando las dos cosas que he dicho al principio de interrección, empatía y compartir, son la base de toda comunicación. Sea redes sociales, sea papel, sea cara a cara, comunicar, y saber qué es lo que quiere el cliente, no es lo posible. Esta etapa tenía que llegar, social, media y gastronomía, hay muy pocas cosas que sean más sociales que la gastronomía. Nos encanta comer y nos encanta compartir lo que comemos. Subimos miles de fotos con nuestros platos y también nos gusta mucho lucirlo. Cuántos blogueros de recetas hay sin ningún interés, simplemente porque les gusta mostrar lo que cocina. La cocina hoy día es incluso, diría que es muy fetichista y bueno, nosotros queremos compartir recetas, compartir momentos en la cocina, un poco darle ese valor añadido y también que compartan recetas y momentos con nosotros. Bueno, por mi parte, decir que la entrada de, al final, un mundo digital, por llamar así, únicamente, bueno, no nos transforma un poquito nuestro producto, sino que tenemos que abrir un poco más la mente y ver que entramos en el nuevo modelo de negocio, ¿no? En el cual tu foco debe de permanecer donde siempre has estado y debe de apoyarte de profesionales que realmente son los que te pueden hacer ayudarte a ese cambio. Bueno, con esto, pues, agradeceros a todos por vuestra participación, vuestra asistencia, vuestra inauguración de este año tapero. Quería agradecer a Jamones Enrique, que va a ser quien nos ofrezca ahora las tapas y jamón que vamos a tomar. Gracias, vamos a disfrutar también ahora enseguida de un espectáculo organizado por la gente de ayer y, bueno, como novedad última, anunciaros que la próxima edición también de tapas en Twitch llegamos a Donochti y también nos instalamos allí. Entonces, bueno, ya se van sumando cada vez más ciudades. Empezamos aquí en Sevilla, estamos en Córdoba, estamos en Zaragoza, a Donochti y, bueno, la verdad que esto va creciendo y gracias también un poco a vuestra aceptación. Hemos llegado a través de Trending Topic Nacional. Así que, bueno, muchas gracias y a continuación para siempre. Gracias.